La replica te la regalaron en el plato Porque le regalan la replica a estos novatos Si saben que yo le gané hace rato Y ni siquiera te va a ganar por fallar en el contrato Yo te planto con sustrato Me purifico, luego me hidrato Porque se nota que sos un novato Tu flow está vacío, lo mejor yo saco Que digito es demasiado, toma la pesa aquí Más que vos mentiras en el momento Que para mí que no, vas a poder rapear Cuando no te quedas en el intento Dice que va a superarme, que va a ser el mejor de todos los tiempos Y ahora que si es el primer rapidito que me supera el triple templo Si yo lo supero el triple templo Porque sabe que hago rima más rápida hasta el momento Yo siempre voy en aumento, incluso me retroalimento Yo no tengo metro cuando no penetro En el momento se queda en el intento Yo si voy en crecimiento Tú, no eres bueno, no te vas a mi templo Yo en mi templo tengo seto Te saco, si te quedas, tiene el ineto Ya déjalo, ya está muerto ¿Qué dijo Teman? Lleva mal a todas las rimas de su cultura Solo tira la basura, sus rimas nunca son puras Flow, real, esto es estructura ¿Sabes por qué al menor le grita toda la cultura? ¿Por qué? Tiene triple tempo y la mitad de la estatura Si, olvido que yo tengo la mitad de la altura Pero tengo más literatura Tú estás en la litera, en la literación es mucho más dura Porque yo la saco de una manera que es más pura Y tú te apuras Porque como dijo Meca, ese es basura No aportas a la cultura Tu rima no es segura y se censura ¿Cómo que se censura? Vas a comer la verdura Flow, real, vos querés ver la rima más dura Pero no creo que pueda, pero no creo que subas Flow, real, esto es cultura Este es un rapero pero nunca me dura Ya me dicen el albañil porque vine para menor a romper la estructura Las estructuras no se rompen porque son irresistibles Si son mejores que tus golpes Torpe, entiende que no le das el corte Yo te gano por deporte, hago que te deporten Decide por qué nunca le diste el corte Yo, sí que estoy en el toptel Yo te gano y lo voy a celebrar con cóctel Tranquilo, 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 tranquilo Flow, ya mando a paga como sueno, suena siempre en el vinilo Este rapero dice que es el mejor en las estructuras Yo solamente veo al Richto en miniatura No, quiero que sea una miniatura Tengo estructuras que son más grandes Yo, la verdad te pongo censura Y se asegura que es un cobardemort Que dicen que yo estoy tranquilo Si yo estoy tranquilo Te pido a ti que te carmen Porque mientras yo estoy rabiando tranquilo Te veo a ti desesperado por ganarme Desesperado por ganarme Vos estás desesperado por mi carne Vos estás desesperado porque no Vas a poner super a mi puta porque no sos mi padre Por favor yo lo miro y me cago de la risa Vos sos el menor con la mayor de las palizas ¡Bien! ¡Muchas gracias mi neve!